Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Descubren que los primeros habitantes de lo que hoy es Estados Unidos, eran sofisticados ingenieros que construyeron masivas estructuras indestructibles. Durante años se nos ha enseñado que los nativos de lo que hoy era Estados Unidos, eran simples cazadores y recolectores. Pero según varios estudios y descubrimientos, esto es una completa mentira. Incluso los nativos americanos eran ingenieros altamente calificados, capaces de construir masivas estructuras de tierra en corto periodo de tiempo y también hechas que al día de hoy todavía se conservan. Para prueba de ello, una zona conocida como Poverty Point, donde se encontraron estructuras que fueron levantadas hace 3.400 años aproximadamente, con más de 1.5 millones de metros cúbicos de tierra, donde los constructores no ocuparon carros y ni siquiera animales domesticados. Es por tal razón que investigadores de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, realizaron una excavación en dicho sitio. Y utilizando técnicas sofisticadas, que incluyen entre ellas, datación por radiocarbono, mediciones magnéticas y análisis microscópicos del suelo, confirmaron que esas estructuras habían sido hechas, para la época, por sofisticados ingenieros. Y que se levantaron, sin ninguna ayuda, en cuestión de meses o incluso semanas. Además, en muchos lugares de la zona, ni siquiera había signos de erosión, lo que significaba que durante el tiempo que duró su construcción, no hubo ninguna pausa. Pero, ¿cómo lo lograron? Bueno, los nativos americanos habrían descubierto formas sofisticadas de ir mezclando diferentes tipos de materiales, que a pesar de que no estuvieran compactados, eran prácticamente indestructibles. Incluso, según el autor principal de la investigación, Tristan Kida, lo que hicieron los primeros habitantes nativos americanos en aquel lugar, lo describe de la siguiente manera. Hay algo de magia aquí, que nuestros ingenieros modernos, aún no han podido descifrar. Y es que para él es sorprendente, que a pesar de que han pasado más de 3.000 años, no hay fallas, ni erosiones importantes, y además, quienes saben de ingeniería, saben que construir cosas con tierra, es mucho más difícil de lo que parece. Sí, incluso él comentó que, por ejemplo, los actuales puentes, carreteras y represas modernas, normalmente presentan ciertas fallas al poco tiempo. Pero en el caso de lo que construyeron estos antiguos nativos, no las tienen. Y eso, que son construcciones de hace más de 3.000 años. Por eso realmente, no eran simples cazadores o agricultores, sino más bien eran ingenieros increíbles, con conocimientos técnicos muy sofisticados para la época. Ahora bien, según las investigaciones, la zona era un lugar religioso importante, pero tal vez por inundaciones o el cambio climático, hace unos 3.200 o 3.000 años, tuvo que ser abandonado. Eso sí deja algo muy en claro. Estas obras son tan brutales, que realmente, solo se pudieron hacer con una gran cantidad de mano de obra bien organizada, y un importante liderazgo que supiera lo que estuviera haciendo. ¿Eso sí que quede claro? Especialistas, tras investigaciones muy bien detalladas, han dejado algo muy en claro. Los primeros habitantes de lo que hoy es Estados Unidos, no eran simples cazadores ni recolectores, sino entre ellos, había sofisticados ingenieros para la época, que construyeron cosas tan increíbles, estructuras masivas, que incluso, aunque se hicieron hace 3.000 años, son lo que podrían llamarse indestructibles. Y que aunque para nosotros, simplemente parecen montículos de tierra, eso es lo más fascinante. Que están tan bien hechos y mezclados de cierta manera, que a pesar de que no están compactados, y que se hicieron en tan solo unos meses o incluso semanas, han llegado a nuestros días, y no muestran ni fallas ni signos de erosión grandes. Algo fascinante, que no sabíamos, acerca de la historia de Estados Unidos. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Y por último, te recomiendo mi canal de videos geniales y bastante grandes, llamado Deminti. Te prometo, te va a encantar. Te repito, te dejo los links en la descripción. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.